Seguimos haciendo un llamamiento para la población joven, sobre todo los jóvenes de entre 20 y 30 años, que son los que tienen una especial incidencia ahora en los datos que estamos manejando con salud pública. En Cartagena se ha duplicado el número de contagios y precisamente es por el comportamiento de los más jóvenes que se relajan en cuanto a sus relaciones sociales, se quitan la mascarilla, no mantienen la distancia de seguridad o realizan reuniones de mayor concentración y eso está teniendo un impacto muy negativo en el índice de contagios de Cartagena. Lo que hoy les quería anunciar es que a partir de mañana los jóvenes de entre 20 y 30 años podrán solicitar en la aplicación del Servicio Murciano de Salud, en la autocita, la vacunación. El inicio de su vacunación está prevista en Cartagena a partir del lunes y durante toda la semana. Habrá agenda reservada para esa autocita de jóvenes entre 20 y 30 años el lunes, el martes, el miércoles y el jueves también como horario de tarde y lo importante es hacer un llamamiento a esa responsabilidad para que sus comportamientos frenen el índice y la curva de contagios y ahora lo importante es que tenemos un recurso más, un instrumento más para protegerles a ellos y proteger también a sus familias y las relaciones sociales que están habilitando. Lo importante es que a partir de mañana pidan esa autocita, se vacunen a partir del lunes y podamos minimizar el impacto que está teniendo en la población joven el contagio en estos momentos. El porcentaje actualmente en la incidencia que están teniendo los contagios en el municipio de Cartagena roza el 50-51% en ese núcleo de población, en la población joven. Por tanto, es importante que limiten al máximo las relaciones sociales, que sigan siendo ejemplares en su comportamiento y que a partir de mañana reserven cita para vacunarse. Gracias. 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 Gracias.